Poco antes del mediodía se registró un fuerte choque en el cruce de las calles Plutarco Elias Calles y Herrera Jordán, mejor conocida como el Malecón, justo a un lado del parque extremo Los primeros reportes indican que el conductor de un vehículo tipo Chevrolet Cavalier en color café Con placas del estado de Texas circulaba de oriente a poniente sobre la calle David Herrera Jordán o Malecón Sin embargo al llegar al cruce con Plutarco Elias Calles se impactó contra una camioneta tipo Nissan Titán de reciente modelo en color blanco Los primeros reportes indicaron que podría haber al menos tres personas lesionadas Por lo que fueron llevadas ya a recibir atención médica Sin embargo una de las personas lesionadas podría tratarse de una ciudadana americana Por lo que fue trasladada a la vecina ciudad de El Paso, Texas para recibir atención médica La camioneta Nissan Titán quedó sobre la banqueta que se ubica en el cruce de antes en mención Donde se encuentra ubicado el parque extremo Impactándose así contra uno de los muros de contención de este lugar Los dos vehículos serán retirados a bordo de grúas municipales Para agilizar así el tránsito vehicular que se encuentra en esta zona de la ciudad Puente Libre, la Noticia Digital